12 minutos ya de este segundo tiempo en el domingo Burguenio Miguel de Maldonado, siguen empatando Fénix y Nacional 0-0 La pelota le queda a Fénix, va al setor izquierdo También es llevando la pelota a Alfaro Alfaro tira pase largo, buscando la posición de Escorza Llega y gana, Pereira finalmente, va para Alfaro ¡Es centro de Alfaro! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de Fénix Fernández! ¡Gol de Fénix Fernández! De contragolpe Fénix La hizo bien Alfaro El pelotazo largo al setor izquierdo El centro de Pereira al medio de tres dedos a la espalda de la defensa tricolor Y Fernández lo fusiló a Rochette ¡Fernández! Ahora Fénix 1-0 ¡Nacional 0! Les venía diciendo en el relato que Nacional golpeaba la puerta de Requena Y Requena no la abría Y finalmente de contragolpe apareció Fénix Para pegarle duro a Nacional Con gol de Fernández ahora al minuto 13 del segundo tiempo Ahora pasa a ganar Fénix Fénix 1-0 ¡Nacional 0! Una pasión no se explica Hinchas de Nacional Viene al centro de Zavala Al área La saca Fénix De que la rebota Santiago Ramírez La vuelve al final para Zavala Otro centro Y al córner La manda la defensa de Fénix otra vez La calentura de Coelho Tiro de esquina A Forde Nacional Le va a pegar Zavala Minuto 50 Faltan 3 Vamos en esta pelota Hinchas de Nacional Viene al centro de Zavala Al área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional ¡Gol de Nacional! ¡Cobelio! ¡De cabeza! La mandó al fondo del arco Empata Nacional Se hace justicia en Maldonado El cuadro chico hacía tiempo Y el grande te pega duro ¡Cobelio de cabeza! Abajo Inestajable Como dice el manual Abajo Para que pique Para que no le dé ninguna chance Al arquero ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Ahora se hace justicia En el partido Fénix 1 Nacional 1 Están revisando la jugada Chequeo Barro El pedroso Hay un chequeo Barro Estamos esperando Chequeo Barro Por Zavala Y el cabezazo Y el cabezazo de Coelio Abajo La pelota picó Y se coló Contra el parante Derecho El cabezazo Importante Impecable De Coelio Para el empate De Nacional El que cabecea Justamente Justamente Y el cabezazo De Coelio De Coelio Y el cabezazo De Coelio Que le dénude De Coelio